Agarre la cola machaca Vámonos Eso machaca Va para arriba Otra vez Otra vez Correle machaca Porque ya empezaron a cargar los viejones Pesa ese Este es el machaca El machaco con su lado o con papas Con papitas ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir con el Con el levantamiento de los costales de papas Que ya contó la gente anteriormente Ese trabajo es el más pesado Aparte del levantamiento de la papa Porque el saco de papas pesa 55 kilos o más En el lomo Pero vamos a ver el proceso No se sube así a peso Tiene su chiste Pareciera que esta fácil Pero aquí el carro esta parado machacas Ahorita empezar a caminar eh Vean chavalos nada mas como se ve El desfile de sacos de papa Estos muchachos lo hacen ver Que es muy fácil Pero no que fácil va a ser Está bueno el procedimiento ¿Qué pasó? Mira Esta papa no se sube porque es de primera Ah ok Esta lleva otra cosecha Lleva otro destino Ya Mira ya empezó a caminar el camión Y la gente arriba de las tablas Ya empieza a subir los sacos de papa Mira Ahí va para arriba mi compa Vámonos Recio Aparte de cargadores son cirqueros Son cirqueros Fórmate Fórmate para que te echen un saco de papas Andale Ey no lo hago caminando Andale fórmate Mira Mira Vá para arriba Vámonos Yo te me voy a subir una lomo A ver si puedo gente Andale pues adelante porque no vas a tocar Ah pero ya no se va a parar el camión No ya no se va a parar Primero deja que le hago la cáliz Sin saco A ver cálale sin saco Andale ahí paradito machacas No pero la están amarrando Ah la están amarrando apenas Voy a subir un saco Que una saca no la pienses No la pienses Que no la pienses machacas Sale Pero necesitan agarrarlo Allá allá Te veo lento mijo te veo lento No Le veo lento El machaca tiene miedo de caerse Tiene miedo de caerse Tiene miedo de caerse Pero se va a rifar el viejo Vámonos resi Ahora si Echenle Échenle para arriba Sale machacón Echenle 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 Agárra la cola machaca Vámonos Eso machaca Va para arriba Va para arriba Otra vez Otra vez Córrele 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 Machaca Vas a parar el tráfico Vámonos 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 ¿Vámonos Vámonos Te quieres quedar sin Grabador No, 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 así está bien Mira No hombre, parecen hormiguitas estos chavalones Mira La papa de primera Es papa más grande ok, es esta? si, es esta, y la otra papa es una papa más chica pues que tiene otro destino ya, pues me imagino que debe ser más baratona algo bien que machaca, si estaba duro? si, no, si está pesada, lo que pasa es que es como todo pues este destantea, lo que desconoces, no sabes cómo está pues, pero ya le agarras el rollo y cierro como mi compas aquí que ya son todo un experto en asumirlo no pues lo hacen ver facilito ellos, lo hacen ver facilito pero no está nada fácil, la gente que ya lo ha hecho y que trabaja en esto pues se va a dar cuenta y no puede decir cómo está el rollo es la tabla, oiga, la que se mueve porque está repasado, hay papa tirada ah, ok, se puede remoler con las llantas del trailer esa papa de primera, ¿a dónde la mandan? ¿cómo que es? al mercado al mercado y esa, ya va para la sabrita o va para otro proceso esa papa va para el mercado para la gente que va a comprar al mercado ya lleva otro proceso entonces el de la cámara que te eche una arpía no hombre, ese de la cámara no sirve para nada oiga si, si, con toda la pena del mundo el de la cámara no sirve para nada lo chingué una vez pues lo chingué la pintura mira, mira mi compa esta que chula ¿a cuánto le pagan la tonelada oiga? oiga, ¿a cuánto le pagan la tonelada aquí? 50 50 ¿a 50? ¿a 50 pesos la tonelada? claro, no vamos a ni ganar el peso ¿pero por cada peso o como? ¿eh? ¿como? para todos los carros que hagan los carros que hagan pero toneladas ah, ok a 50 pesos la tonelada por carro que hagan diga que está cabrón wey está cabrón va eh, pero, pero pero si ¿promedio cuánto se lleva oiga? pues 2 mil 2 mil 2 mil 2 mil 500 pesos cada uno si pero hijo de la, ¿cuántos carros llenan? pues cuando hay 5 o 6 5 o 6 carros machaca 5 o 6 carros ha salido 1 o 2 oh, ha estado bajón ahora la producción si pues ganan 2 cuadrillas más ahora le andan otras 2 cuadrillas miren allá está el aparato aquel que es un tractor y arriba le montan como un mini empaque y ese mete la papa granel machacas ah, ese, ese ahorita se los enseñaremos si, ¿cómo le dicen? le dicen el Viagra le dicen el Viagra el Viagra porque entra y adentro crece más si mira mal si, se estira adentro se estira hombre, está cabrón mi gente pues este es el bonito trabajo que realizan estos chavalones que están aquí es un trabajo muy que ellos lo hacen ver muy fácil pero es un trabajo muy pesado muy pesado y muy difícil muy difícil porque aparte va caminando y la tabla se va moviendo aparte de trabajadores buenos trabajadores son buenos cirqueros mi copa le entienden le entienden muchas gracias muchas gracias gente, saludos y ahí estamos pendientes ay ay